Continúe en el uso de la palabra el diputado San Juanino Gualberto Enrique Allende. Gracias, señor Presidente. Éxito en esta gestión y quedaron las dos vicepresidencias para la zona de Cuyo. Muchas gracias, diputado. Gracias, Presidente. Nuevamente, en un corto periodo de tiempo viene en nuestra consideración un proyecto sobre aborto. Este último es muy parecido al tratado y rechazado hace apenas dos años, aunque debo reconocer que este actual proyecto abre la puerta al aborto libre. Quiero decirle, señor Presidente, que a pesar de la rapidez y de la falta de sentido de oportunidad de este proyecto, he seguido, como la vez anterior, las exposiciones de invitados, especialistas muchos de ellos que dieron su parecer argumentativo de rechazo o apoyo a este proyecto. He advertido que los argumentos de apoyo tienen un fuerte sesgo de ignorar la ciencia y también el derecho, pero sobre todo una cosa, señor Presidente, que la población en su gran mayoría también advirtió que detrás de la insistencia de esta nueva presentación hay argumentos pocos consistentes. Quiero decirles que el proyecto presentado no refleja la madurez necesaria, muy por el contrario, no se han tenido en cuenta los argumentos de rechazo. La nuestra parece una democracia que se empeña en ser cada vez más debilitada. La gran mayoría del pueblo argentino no ve en una ley albertista las soluciones que espera para la salud pública, y menos aún con esta ley que estamos solucionando el problema de muertes maternas. Más del 95% de muertes maternas no se debe a abortos, sino a desnutrición de la mujer, enfermedades no tratadas, suicidios, agresiones recibidas, enfermedades no tratadas, problemas relacionados con la pobreza, falta de higiene en su hogar, etcétera. No habría que empezar por ahí, señor presidente. La gente afuera está lidiando con otro tipo de problemas. Las prioridades de sus problemas son otros. Yo rechazo este proyecto tal cual como lo hice con el anterior. Y lo hago porque este proyecto desconoce la ciencia y el derecho. He sido educado en el seno de una familia justicialista y peronista. Y hoy, justo hoy, en que celebramos el Día de los Derechos Humanos, quiero confirmar mi convicción apegada a la ciencia, que un ser concebido desde el instante mismo de su existencia debe ser protegido y tutelado. Así ha quedado incorporado a nuestra Constitución. Trabajo permanentemente por construir una sociedad inclusiva. No estoy de acuerdo con el descarte de seres humanos. Las sociedades que abren esta puerta corren los riesgos que ya hemos visto en otras sociedades. Claramente, la ciencia establece que un embrión es un ser humano. Y este por celo debe ser protegido. El proyecto en tratamiento atrasa. La ciencia avanzó. Hace ya rato que se estableció que el ADN de un embrión es único y distinto de quienes lo engendraron. Algo que, por sólo dar un ejemplo, la ciencia criminalística lo aplica casi a diario en infinidades de procesos. No es un fenómeno, como dijo el Ministro de Salud de la Nación. Por razonamiento como este que acabo de señalar, es que la gran mayoría de los argentinos rechazan esta iniciativa. Me niego por convicciones políticas y humanas aprobar una ley que destile en su articulado el patrón del pensamiento único, como si el nuestro fuese un Estado totalitario. Es inaceptable arrinconar la objeción de conciencia. Son tantas las trabas impuestas para su pleno ejercicio que la libertad misma se nos plantea en tiempos muy cercanos como algo difícil de ejercitar en la vida cotidiana. Y el desarrollo profesional e institucional de muchos en la Argentina. Quiero ser consecuente con quienes viven en San Juan. Todas las consultoras de opinión han coincidido con un dato objetivo. Más del 80% de la población rechaza el aborto como una solución a un problema. Yo quiero hacer una parte por algo que manifestó y que me parece totalmente fuera de lugar las expresiones del Ministro de Salud Pública de la Nación hace poco, principalmente cuando vino a las comisiones cuando habló de fenómenos. Y después tuvo otras expresiones con aquellos que venimos del peronismo. Lo que dijo fue tipos que dicen ser peronistas pero no hacen lo que tienen que hacer. Y un poco indicándole a los legisladores, dijo, miren a sus provincias para luego votar. Y yo estoy votando justamente mirando a mi provincia. En el día de hoy el peronismo en San Juan cumple 17 años de gobierno. Primero con el gobernador José Luis Gioja y luego con el gobernador Sergio Uñac que justamente hoy cumple un año de ser reelecto con el 54% de los votos. Yo creo que el peronismo en San Juan algo tiene que haber hecho para recibir en estos 17 años el apoyo mayoritario de los sanjuaninos. Y para recordarle al Ministro de Salud hoy se va a tratar un proyecto de los mil días. En la provincia de San Juan este proyecto ya se está llevando a cabo. Ya sé, sí, ya termino. Se está llevando a cabo y ahora se lanza en el año 21 el otro proyecto de los otros mil días que es la cobertura de los chicos hasta los cuatro años. Por eso quiero que en esto no necesitamos que el Ministro nos venga a dar clase de peronismo. Y para terminar, señor Presidente, si en mi lugar estuvieran legisladores sanjuaninos que ahorraron en su vida pública y política el pensamiento auténticamente peronista, estarían votando como yo lo haré hoy. Quiero homenajear en el día de hoy y me refiero a la profesora Margarita Ferrade Bartol que falleció en este desgraciado accidente del helicóptero cumpliendo con su función de legisladora nacional. Como así también al doctor Daniel Tomás, referente a ambos de la cultura sanjuanina. En esto nosotros, yo particularmente he trabajado para que la fórmula Fernández Fernández gobernara la Argentina. Y mi compromiso es seguir apoyando este proyecto. Seguramente vamos a seguir votando otras leyes. Pero en esta oportunidad no acompaño con mi voto esta iniciativa. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.